A partir del martes 8 al viernes 11 de febrero, empezará la jornada de vacunación en Puebla Capital. Se habilitarán cinco puntos para la aplicación del biológico en un horario de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Los puntos van a ser el Hospital General del Sur, el Centro Expositorio de Convenciones, el Hospital para el Niño Poblano, el Centro de Convenciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como la Arena UAP. En estos puntos aplicaremos terceras dosis de hasta Seneca a las personas de 40 años y más que hayan cumplido cinco meses o más del año.